El gobierno de México no participó en esta detención o entrega, esto no es así. Y pues vamos a seguir colaborando con el gobierno de Estados Unidos como lo hemos hecho hasta esta ocasión. La embajada de Estados Unidos también nos informó que no ha sido liberado, que definitivamente no está liberado. Hay un cambio de medida cautelar, también esperamos la información oficial sobre esta detención, dado que el gobierno de México colaboró en esta extradición y por supuesto en la captura. ¿Se convierte en silo protegido, Ovidio Guzmán? Nosotros esperamos, tenemos información, pero esperamos exactamente que tengamos un comunicado oficial. Hasta el momento, hasta el momento, una medida cautelar de ese momento existe el indicio que pudo haber sido así. Esperamos el comunicado oficial, como se dio ayer, si fue captura, si fue entrega, si fue… ¿Qué es lo que pasó? Eso es parte de lo que el gobierno de Estados Unidos tendrá que hablar. Ayer hablaron, por cierto, el fiscal de Estados Unidos y el fiscal de México, tanto Merrick Garland como el fiscal Gertz. Entre ellos tuvieron una buena comunicación, entonces vamos a esperar qué cosa es el procedimiento siguiente por parte. Pero siempre hemos estado en colaboración con el gobierno de Estados Unidos. ¿El fiscal tenía algún reporte sobre esas investigaciones? Pues habrá que preguntarle a él, pero vamos a ver. ¿Usted en Bayo Zambada pida alguna orden de aprehensión aquí o primero el proceso es con Estados Unidos y que Estados Unidos resuelva su tema y luego buscarían hacerlos ustedes aquí? O aquí la verdad, ese tema no es tan relevante. No, todas las personas que tienen orden de aprehensión en México es importante y es parte del trabajo de las autoridades mexicanas. Y es importante en este caso el trabajo que ha hecho la Fiscalía General de la República y también los jueces que obsequian este tipo de órdenes de aprehensión. Entonces, pues todo seguirá su proceso. Nos parece que es importante esta detención. Nos parece que vamos a seguir como con otras detenciones importantes que se han hecho en una buena colaboración para tener la información y los pasos siguientes sobre los procedimientos penales que tiene pendientes en México y en todo caso los que tiene en Estados Unidos. ¿Tiene alguna orden de aprehensión aquí en México? Es cuestión todavía de verificar en algunas otras fiscalías del país. Hasta anoche preguntamos solamente en una fiscalía. Vamos a ver si en toda la FGR existe. Digamos, veremos en el transcurso del día de hoy ya verificada la información con cuántas órdenes de aprehensión o cuántos procedimientos abiertos tiene México. La única información entonces que puede precisar es que esta aeronave tipo Cessna iba tripulada solo por una persona, por Jerry Parker, ciudadano estadounidense. Larry Parker, pero ¿qué pasa entonces con el arribo de estas dos personas, tanto de Ismael Mario, el Mario Zambada García, como de Joaquín Guzmán López? ¿Habría hecho una escala? ¿Qué información tiene al respecto? Esa es la información que se está corroborando por parte de las autoridades de aeronáutica en el país y también pues es un hecho que de aquí salió uno, allá llegaron tres. Entonces, veremos cuál es la información precisa de este caso. Es información que todavía con los videos tenemos que corroborar. Entonces, está en proceso la investigación en México y también allá. ¿Todavía no podemos confirmar si fue una entrega o una captura? Exactamente. La información y la investigación se está llevando a cabo en Estados Unidos. Yo les acabo de dar la información que se tiene en México. O sea, todavía nosotros no tenemos las respuestas de las declaraciones, cuál es exactamente. Aquí les acabamos de mostrar lo que se tiene hasta el momento. Claro que sí hay otra información que se discute en el Gabinete de Seguridad que no es pública. Vamos a esperar la confirmación de todos esos procesos. ¿Solicitaría a México la extradición toda vez que tiene cuatro órdenes de atención aquí en México en Mario Zambada? Mire, es parte ahorita de los primeros pasos, las investigaciones que se están dando. No es aún cuáles son, todavía no enviamos la información que se tiene en México. Vamos a analizar bien por parte de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuáles son los pasos siguientes. Nosotros solamente sabemos que es un piloto porque tiene licencia de piloto. No tiene ninguna alerta migratoria, ni pertenece a ningún, no es una autoridad de Estados Unidos, no es un servidor público, ni está registrado en México como tal. ¿El gobierno mexicano, si las agencias no les hayan informado de esta posible detención o entrega, dado la mala relación que hay con las agencias de Estados Unidos? No es con todas las agencias de Estados Unidos. Yo quiero decirlo muy claro, aquí lo ha dicho muchas veces el presidente. La relación con el gobierno de Estados Unidos es de mucha colaboración y de trabajo. Y segundo, pues a nosotros quien nos avisa antes de que se supiera en medios fue la embajada. No hubo un operativo por parte del gobierno de México ni de nadie, ni del gobierno de Estados Unidos, si eso es lo que quiere ver. Hasta el momento no está así. ¿Sorprende el gobierno la captura de Ismael Elmayo Zamara en Estados Unidos y no en México? No sabemos si fue una entrega o una captura. Vamos a seguir trabajando en la parte de lo que corresponde a los delitos aquí en México y también en Estados Unidos. El gobierno de México y el de Estados Unidos tienen buena colaboración al respecto. Vamos a estar esperando el día de hoy más información y vamos a seguir informando.